Ah, pero pegá la vuelta No está bien, sentad. Ay. Falsa. Claro, claro. Miren a otra derecha. firme el pase, vamos arco ahí firme, hijo, ahí los pases que viene el arco firme, 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 firme firme, 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 firme firme, 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 firme firme, 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 firme Abri, abri a Gallo, mirá Bien, bien, Lauti, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cacho! ¡Puesta! ¿Bien? ¡Aparece Mati! ¡Presionamos! ¡Dale! 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 Seguí, 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 mandá, Nico, no. Ahora volvé. Guapá, lo postre, Nico. Ahora empezá a volver, Lucas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ven, ven, ven acá, ven acá. Hasta ahí, hasta ahí. Es el paso, es el paso. Perfecto, pelota, pelota. ¿Qué hizo? ¿Cuál? Nada, nada, nada. ¿Qué hizo? ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, juega con P! ¡No falta, no falta, no falta! ¡Viene la mano! ¡Está bien! ¡Al pego, dale, cabezón! ¡Juega tranquilo! Vamos a salir, vamos a salir. Dale, estamos bien, dale, estamos bien. ¿Está bien, Diego? Tranquil, amigo. Dale, que no talo, perdona, perdona, saluda. El 10, amarillo. Dale, va el segundo. Dale, tranquilo. Ahora la primera opción es... ...de otra vez. Por favor. Veni, vuelta, veni, vuelta. Tranquilo, dásela, dásela. Vuelta, da, vuelta. Viene igual, viene igual, viene igual. ¡Aca, dale! Lauti, guarda acá, mira Guarda acá, Lauti Lauti, guarda acá 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 acá Lauti, guarda acá acá Lauti, guarda acá Lauti, guarda acá acá Lauti, guarda acá Lauti, guarda acá 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 Lauti, guarda acá 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 Lauti, guarda acá 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 Lauti, guarda acá 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 allá 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 ¡Más goles, tío! 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 ¡Más goles! ¡Más goles! ¡Más goles, tío! ¡Más goles, tío! Vamos a terminar la jugada, bien, Nico, bien. ¡Arriba! 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 Esperalo, Nico. ¡Vale! ¡Un poquito más, vale! ¡Un poquito más! ¡Chilberman, a quién marchás ahí! y ahora quien ataca, papá, papá pisate, le ataca, es tu madre dale, dale, dale sale, dale el trap, va con el trap dale, dale, dale entra, entra yo quiero jugar 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 Creo que le hacen donde poner hace o algo y la posición en la que descojaba y sí. ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Sí, jugá, jugá, jugá! ¡Ey! 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 ¡Contrera! ¡Contrera! ¡Bien, bien! ¡Ey, Contrera! Silver, ¿preferís quedar de central? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos! 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 Tiene que perder 5 a 0, perder... ¡Ahí va, ahí va! ¡Acompañale, Mati! ¡Dale, dale, Mati! ¡Dale, dale, Mati! ¡Dale, dale! ¡Démosle! ¡Ahí, arriba, arriba! ¿Qué hizo? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto tiempo? Eh... ¿Qué te digo? ¡Cacoé! Yo voy 41, primero ¡Daleo! 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 ¡Van! ¡Van 12, van 12! ¡Gracias! ¡Van! Una vez le pegamos un tiro No estoy cansado ¡Ven! ¡Alco! ¡Ven! 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 ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Acá también es todo! ¡Ven! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Ven! 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 ¡Eh! 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 ¡Tiene tarjeta pues! ¡Tiene tarjeta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alentro! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení! ¡Dale, dale! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Está queso, está queso, está queso! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡Vamos para adelante, vamos para adelante! ¡Dale! ¡No! ¡Mico, vuelvo a los cuatro y cinco! ¡Fue, fue! ¡Cambio! ¡Tres, dos, tres! ¡Fue, fue! ¡Cambio! ¡Casis! ¡Gracias, fue! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pelota! ¡Ven! ¡Ven! ¡Primero cuente! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!